Bueno, doctora, buenas noches. Le agradecemos por haber aceptado estar con nosotros hoy. Y para los que no conozcan, la doctora Minos, que es R5 de gastroenterología pediátrica de nuestro hospital. Así que, doctora, muchas gracias y adelante. Bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy voy a hablarles acerca de hemorragia digestiva alta no varicial. Voy a dar algunos lineamientos generales, en realidad, de la parte varicial, porque es un tema bastante amplio. Pero lo que me interesa básicamente es que sepan qué es lo que primero deben hacer ante un niño cuando les llega en una situación de ese tipo por emergencia. Esta es la bibliografía que he utilizado. Bueno, la hemorragia digestiva alta, la vamos a hacer. Por favor, apaguen sus... La hemorragia digestiva alta la vamos a diferenciar de la baja en el que, bueno, como dice su nombre, tenemos que encontrar una, digamos, una división anatómica que nos permita diferenciar una de otra, ¿no? Básicamente es el ángulo de tres. Todo lo que va por arriba del ángulo de tres se dice que es alta y todo lo que va por debajo, bueno, es baja, ¿no? Ahora, si hablamos de forma general, la hemorragia digestiva alta ocupa básicamente el 20% de, si hablamos de forma general, de todos los tipos de sangrado gastrointestinal. Se dice que la frecuencia en realidad es de uno a dos casos por cada diez mil por año, pero en realidad, obviamente, en nuestro caso, como somos un instituto de referencia en el nacional, probablemente la casuística sea bastante mayor, ¿no? Entonces, si hablamos de forma general respecto a lo que son los sangrados gastrointestinales, la mayoría se van a presentar en forma de matemesis y un pequeño porcentaje en forma de melenas o vómitos en pozo de café. La mortalidad puede ser que baja, esto nuevamente, repito, es de forma general de todas las hemorragias digestivas, porque si incluimos las variciales, la mortalidad puede llegar incluso a ser mayor. Ahora, la mayoría, y esto lo repito, lo recalco y lo resalto, se autolimita, es decir, el actuar, iniciar desde parte de nosotros los pediatras es manejar, ¿ok? La parte inicial, que es el ABC, que ustedes ya conocen, y cuando estos ya no ceden, recién ya pasamos a una segunda etapa que ya corresponde al área de gastroenterología. Si bien en la mayoría se autolimita en el 80% de los casos, no se debe minimizar este tipo de hemorragia porque nuevamente puede llevar a una mortalidad, ¿no? Ahora, si hablamos de forma general, en realidad, las hemorragias digestivas bajas, a la larga, son mucho más frecuentes que las altas, ojo, y si hablamos específicamente de las altas, la mayoría van a estar, digamos, enfocadas en lo que es el esófago, el estómago y el dúo de él. Hay algunas que son secundarias enfermedades sistémicas, básicamente, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en un estado crítico, en los cuales, pues, sí puede haber un cuadro de sangrado, el cual generalmente tiende a autorremitir con las medidas iniciales. Ahora, siempre debemos diferenciar aquella que es hemorragia de aquella que no, porque es muy frecuente que a veces lleguen los niños a la emergencia, las madres asustadas, porque tienen una coloración en particular en las deposiciones, o porque los vómitos tienen algunas características especiales, ¿no? No olvidar que las hemorragias digestivas, dependiendo de la cantidad de sangrado que pueda haber, también se pueden manifestar en el tracto gastrointestinal inferior. Entonces, es importante diferenciar y hacerle algunas preguntas que son muy básicas a las mamás, y siempre diferenciar aquellas que pueden corresponder al tracto digestivo de aquellas que corresponden a la vida respiratoria. Es muy frecuente que, pues, niños que tengan antecedentes de sangrados nasales, o que tengan cuadros de mautisis al momento de deglutir, pues, vomiten, recuerden que la sangre es irritante, este contenido, y las madres lo confuman como si fuera una hemorragia digestiva cuando no lo es, ¿no? Son lo que le llaman las falsas hemorragias. Ahora, hay ciertos medicamentos, como el bismuto, entonces, a veces, no sé si es que han visto en las diferentes recetas que hemos dado, el famoso magaldrato, las sales de bismuto, incluso el hierro, o algunos preparados en bases a espinacas, pues, sí pueden llevar a deposiciones de características oscuras, que en realidad no son propiamente melenas u otras características, ¿no? Y aquellas en las cuales, pues, están asociadas a otros tipos de alimentos, como, por ejemplo, las remolachas, algunos jugos de frutas en particular, el tomar una hecha morada, a veces también puede pigmentar, ¿no? La rifampicina, miren, y algunos dulces. Entonces, sí es interesante que preguntemos a las mamitas si es que, bueno, pues, se ha presentado esto, ¿no? Bueno, ahora, preguntarnos si es que es un sangrado que es evidente o un sangrado que es oculto, y esto es otra condición bastante importante, porque a veces cuando nosotros hablamos del ABC, nos llega un niño con que tiene una hemoglobina de 7, pero el niño no tiene síntomas, el niño está perfectamente bien, no está taquicárdico, y ustedes, de casualidad, le toman por ahí un examen de S y encuentran que hay sangre oculta. Entonces, pues, esta es una condición en la cual probablemente sea un sangrado gastrointestinal de larga data que no lo está estabilizando el paciente y que, por ejemplo, no es una emergencia, ¿no? Pero que, obviamente, sí necesita algún tipo de tratamiento específico. Entonces, nuevamente, definir aquellas altas de bajas, diferenciación, básicamente el ángulo de traits, ¿ok? Y definir aquellas que tienen algunas características en particular y que tienen una definición bastante específica. Entonces, si ustedes ven sangrado, vamos a ver, bueno, más adelante lo vamos a ver acá, mejor que en unas imágenes para que no se olviden. Entonces, acá, el vómito borracio lo quiero diferenciar del porracio nuevamente, porque veo que este es un error que cometemos con bastante frecuencia. No es igual borracio que porracio, ¿ok? Borracio es aquellos que ustedes ven en pozo de café, ¿ok? Para que no se olviden, borra de café. Borra de café es cuando nosotros pasamos el café y lo que queda en la parte negra, eso es la borra, ¿ok? Entonces, es un sangrado negro, oscuro, esas características, ¿ok? En el cual, bueno, el sangrado al estar en contacto con el ácido clorídico va a digerir la sangre y da estas características específicas. Entonces, el porracio, ¿ok? Se da generalmente en aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, tienen un reflujo biliar, ¿ok? X condiciones y en las cuales, pues, el vómito tiene unas características medias verdínicas oscuras, ¿no? Entonces, este es un porracio, es la diferencia en cuanto a lo que es térmicos. La hematemesis es algo que ustedes nunca se van a olvidar. Y créanme que si lo ven en emergencia, es, digamos, la emergencia más catastrófica que pueden ustedes tener. Porque generalmente estos tipos de vómitos, hematemesis, francos, es sangre pura, expulsada. Y en el cual, obviamente, lo puede llevar rápidamente el shock a un paciente. Entonces, definitivamente tiene que ser manejada de forma rápida en trauma shock. A diferencia de una melena, en las cuales ustedes van a ver así, las deposiciones negras, este, de color del alquitán. Y tampoco se van a olvidar porque son súper malolientes. Ustedes están en otra sala y van a, de lejos van a decir, eso es una melena. Y es más oscura mientras más tiempo esté en el trato digestivo. Se dice que para que haya una melena, para que ustedes más o menos calculen, el paciente debe haber perdido un 2% del volumen sanguíneo. Más o menos entre 50 y 100 mililitros, ¿no? Y que al menos debe haber permanecido 8 horas en el tubo digestivo. Ahora, recalco y menciono eso también, no lo he colocado acá, pero lo menciono. Bueno, las melenas, ustedes tienen en el tracto gastrointestinal, dependiendo de la edad, pueden llegar hasta tener de 4 hasta 6 metros, ¿ok? Entonces, obviamente, para que ustedes expulsen todas estas deposiciones negras, van a pasar días, van a pasar 3 a 5 días. Entonces, si un paciente presenta deposiciones de estas características sin caída del hematocrito, no estén mandando interconsultas para pedir una endoscopía porque en realidad no es indicación, no es necesario, el paciente está totalmente estable y es perfectamente entendible que las deposiciones sigan estas características, ¿ok? La rectorragia, pues, es una sangrecita que ustedes la van a ver que prácticamente abraza, por decirlo así, lo que es las deposiciones y generalmente, pues, si no son por pólipos, pues, van a estar asociadas porque tienen alguna fisura. Las hemorroides no aparecen en los niños hasta antes de los 12 años, así que no pongan como diagnóstico de hemorroides en un niño pequeño porque esto es una gran mentira, ¿ok? La hematoquesia, a diferencia de las melenas que ustedes observan, es de sangre oscura líquida a través del rector. Ojo, a pesar que en la mayoría de los casos sucede como una hemorragia digestiva baja, ¿ok? A veces cuando el sangrado es tan, pero tan intenso, en tanta cuantía en el trato digestivo superior, ¿ok? Pues, puede expulsarse rápidamente a través del ano y ser de esas características. Entonces, sí hay que diferenciar y hacer un... Aquí es donde entra, es importante que hagamos los hematocritos seriados. Nuevamente, regreso a la procedida anterior, como olvidé, estaba en desorden. Entonces, en su criterio inicial, cuando un paciente llega a la emergencia, ustedes tienen que evaluar el estado general del paciente. El ABC, que ustedes ya se lo saben quizás mejor que yo, ¿ok? Y cómo es que el paciente, digamos, va en el transcurso de las horas. Interrogatorio, básicamente, lo más básico que hemos mencionado. Uso de medicamentos, algún tipo de medicamento en específico. Si es que ha habido consumo de alguna fruta, verdura o algo que les lleve a pensar, pues, que puedan esto estar relacionado a las características de las deposiciones o del sangrado, si fuera por vía digestiva superior. Una evaluación clínica general del paciente para ver cómo está su presión arterial, su presión cardíaca. Es importante que ustedes midan la diuresis en estos casos, ¿no? Si es un paciente que, obviamente, estuvo totalmente bien previamente y que de las nada se le descompensa, pues, si puedan pensar que puede haber un sangrado digestivo, ¿no? Ahora, otra cosa que deben diferenciar y es importante es que el paciente realmente necesita estar en una emergencia o necesita, puede manejarse de forma ambulatoria. Nuevamente, les vuelvo a repetir a que el paciente que está con 7 de hemoglobina y ustedes lo ven súper fresh, que está tranquilo, que no hay repercusión hemodinámica, o sea, ustedes de repente por ahí hacen un tenón y encontraron un tenón positivo, a diferencia de un paciente que quizás la mamá te dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo veo pálido, tú lo ves en sataquicárdico, que no sé, vino porque se desmayó, entonces, obviamente, hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? El hematocrito, en estos casos, debería evaluarse cada 8 horas para poder ver si realmente ha habido una caída o no del mismo y, de acuerdo a eso, actuar. En algún momento hemos tenido, por ejemplo, pacientes que han tenido anemias crónicas por X razones y se manejan valores entre 5 y 7 como valores, digamos, aceptables, por decirlo así, cuando el paciente tiene una anemia de larga edad. A diferencia, en lo que ustedes ya conocen, el paciente en los cuales tiene hemoglobina menor de 7 con síntomas de repercusión hemodinámica, en los cuales tú sí vas a necesitar, pues, realizar alguna transfusión, ¿no? Ahora, se habla de una pérdida leve, cuando estamos hablando menos del 30%, moderada de 30 a 45% y grave cuando es más del 45%. Obviamente, en estas condiciones, el paciente va a haber una desestabilización total y ustedes van a tener que actuar. Otra cosa que sucede muy a menudo en emergencia son aquellos chiquitines, los donatitos y las mamás primerizas, en las cuales dicen, pucha, mi niño ha empezado a vomitar este sangre. Entonces, recuerden que el niño puede dilutir la sangre materna del canal del parto, o incluso cuando la mamá tiene algún tipo de grieta en el pezón por una mala técnica de lactancia, pues, puede darse que presente este tipo de características y las madres vienen súper asustadas. Entonces, hacer una buena anamnesis, preguntar, ¿no? Examinar a la mamá el pezón a veces es necesario para poder determinar, ¿no? La prueba de APT, que, bueno, lo que ustedes ya han notado en neonatología, básicamente se hace mediante una reacción para ver si es que es sangre fetal o diferenciar uno de otro. Ahora, las causas de hemorragia digestivas las van a diferenciar ustedes de acuerdo a la edad y aquellas que te llevan o no a una anemia. Obviamente, aquellas que no te llevan a una anemia son aquellas en las cuales hay sangrados pequeños, en los cuales se dan de a pocos, de larga data, a diferencia de aquella que es anemizante, en las cuales puede llevarlo rápidamente a una desestabilización al paciente. Por ejemplo, en los pacientes más chiquitines, en los recién nacidos, en ellos es bastante frecuente que se produzcan por las NEC. Hemos tenido también pacientes que tienen alergia a la proteína leche de vaca, que es una causa bastante común también. En aquellos pacientitos que han utilizado AINES por X razones, también se nos da. No es muy frecuente, pero sí hemos visto en algunas oportunidades. En aquellos que tienen alguna condición, como úlceras o malformaciones arteriovenosas, que en realidad no son tan frecuentes, las alteraciones de coagulación, pues sí la puede llevar al niño. Entonces, si vemos que por grupos etarios, a medida que va creciendo el niño, pues la etiología va a variar. La alergia a la proteína leche de vaca, ojo, esto lo vuelvo a resaltar, y lo resalto, porque a veces llegan a emergencias y lo ponen como un diagnóstico diferencial para evaluación. Un niño que tiene el eje de la proteína leche de vaca, la presenta desde el momento que la ingiere. Y no necesariamente es solo por fórmula, puede darse de forma indirecta cuando la madre ingiere algún tipo de lácteo. Entonces, es un diagnóstico que ustedes lo van a ver desde el recién nacido hasta los meses, en caso de que han sido, obviamente, han tenido contacto con él. Entonces, a veces sucede que mandan interconsulta por un paciente que tiene dos años a descartar el eje de la leche de vaca, cuando ese niño ya tomó más leche que cualquiera de nosotros. Entonces, la probabilidad es bastante alejada. En este grupo hectáreo estamos hablando de los lactantes, pues lo más frecuentes que hemos visto que sean por estrés, por infecciones, en aquellos pacientes que son escépticos. En causas ya quizás un poco más frecuentes, a partir de los dos años de edad, ya vienen lo que son la presencia de pólipos. No tanto enemizantes, pero sí que producen algún tipo de sangrado. Los pólipos son una causa bastante frecuente, de los dos años hasta los cinco. Es poco probable en niños más pequeños, pero de hecho, la otra vez hemos tenido un paciente de un año y medio. Entonces, tampoco es que no se den. O sea, sí se puede presentar. No olvidar aquellas que están asociadas a las disenterías, que ya empiezan a presentarse en estos niños, sobre todo aquellos que ya toman fórmula materna o que empiezan ya a comer. Donde esta causa, pues ya empieza a ser preponderante en comparación a los neonatos. Las causas asociadas a causas quirúrgicas, como vólvulos, duplicaciones. En realidad, bueno, nosotros no hemos visto, al menos este año no hemos visto. En niños ya más grandes, ya empiezan a encontrarse otro tipo de patologías, sobre todo en aquellos en los que puede haber una hepatopatía asociada en aquellos pacientes cirróticos, las adresas de vías biliares, cualquier condición que tenga una hepatopatía asociada, la presencia de circulación colateral y la presencia de que puede haber varices que sangran. Y las úlceras. Las úlceras en niños, miren, hemos tenido uno de tres añitos, la semana pasada, que lo hemos tenido hospitalizado, fue una úlcera rudenal. Que si nosotros pensamos, y pues más lo asociamos a AINES, HP, lo haría algunas condiciones, niños más grandes, pues realmente sí pueden verse en escolares. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Una causa nemizante, bastante frecuente en estas edades, en los infantes, son los divertículos de Mekel. Y eso es algo que ustedes se lo tienen que grabar, 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 grabar y no olvidar. Los divertículos de Mekel no producen melenas. Los divertículos de Mekel van a ocasionar lo que hemos visto acá en esta imagen anterior. Este color, como la hematoquesia, negrita, como si ustedes licuaran un hígado, a una cosa así. Ok. Y esto sí, pues, lo puede llevar rápidamente a una disminución de la hemoglobina en el paciente. En algunas condiciones, cuando el sangrado es muy profuso incluso, puede ser una rectorragia franca. Entonces, si sucede eso, ya saben que tienen que actuar de forma rápida. Las enfermedades inflamatorias intestinales, gracias a Dios, no son bastante frecuentes en nuestro medio. Son más frecuentes en niños ya grandes. Estamos hablando ya adolescentes. Si bien pueden llevar anemia, sí, pero es una anemia que se instaura de a pocos. No es una anemia que se les va a presentar en el momento y que el paciente se les va a descompensar. Salvo que, obviamente, haya alguna perforación o alguna condición quirúrgica de emergencia en la cual la condición ya cambia. Las hemorrollias, obviamente, ya empiezan a aparecer a partir de esta edad, a diferencia de los niños más pequeños. Y la presencia de las úlceras que sí pueden llevar rápidamente a la anemia, si es que son úlceras sangrantes activas por H. pylori, son mucho más frecuentes, ¿no? A diferencia de las edades más pequeñas. Entonces, en la anamnesis, ustedes siempre preguntan el color, el volumen. Es importante esto porque, de alguna forma, les va a ayudar a pensar de forma indirecta la cantidad de sangre que pudo haberse perdido, ¿no? Lo que hablábamos, medicamentos, alimentos. Descartar que sea otra causa que realmente no sea digestivas, ¿no? Asociarlo, si es que hay algún antecedente importante, pacientes, por ejemplo, operados, si tienen alguna infección reciente, ¿no? Si es que ha sido un sangrado solo o ha estado acompañado de alguna otra sintomatología asociada, si hay antecedentes familiares. Hemos tenido pacientes con poliposis colónica familiar que no es muy frecuente, pero miren, hemos tenido los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal que pueden estar asociados a otras enfermedades autoinmunes. Es importante preguntar siempre enfermedades tiroideas. Tenemos dos niños así. Es súper común pacientes que tengan ambas asociaciones por parte de los padres, entonces, siempre preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el examen físico, el examen físico general que ustedes saben bastante bien, lo que es ver si es que hay taquicardio o no, cómo es el llenado capilar, cómo están los pulsos, ¿no? Ver si hay, el examen físico de un paciente consagrado debería ser totalmente desnudo. Porque ustedes tienen que revisar si tienen algún estigma hepático, como por ejemplo la presencia de circulación colateral, ¿no? Si ustedes están viendo un paciente que está consagrado, que está panzón, que está distendido, que tiene circulación colateral, que tiene petequias, que tiene angiomas, palmas hepáticas. Ojo, porque es un paciente cirrótico, entonces la situación ya no es una hemorragia probablemente no varicial, sino una varicera. Entonces, pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, revisar siempre el ano. Yo sé que es bastante incómodo, que a veces no se hace forma frecuente, se interconsulta gastro. Nosotros tampoco lo hacemos de manera muy frecuente. Muchos de los padres no desean. El tacto no es algo que se haga de forma rutinaria, salvo cuando hay mucha sospecha de algo y que no cuadra con la sintomatología del paciente, pues sí lo hemos hecho. Pero al menos observen por afuera, ¿no? Observar, oye, hijito, ver puja, ver si ven si sale algún pólipo, si no sé, tiene por ahí un hemorroide, si es un niño más grande, una fisura, que ya tienen el diagnóstico, una necesidad de más. Palpar siempre, ver, obviamente, si hay viseromegalia, es lo que hemos conversado hace un momento, ¿no? Ver las deposiciones. Hay algunas condiciones, este, mermelada de grosellas, que ya no es manejo de gastroenterología, sino probablemente tenga que verse por cirugía ante la sospecha de una intrusoscepción. Entonces, hay otras condiciones que ustedes tienen que tener en cuenta. El uso de AINES y el H-PILOR es una condición que se ha incrementado un montón, ¿ok? Y está asociado, el H-PILOR y muchos lo están asociando por el agua no potable. Y el uso de AINES en niños cada vez aumenta. Las mamás piensan que, ok, les da una fiebre, dicen el panadol no sirve, mejor es el, no voy a hablar de nombres comerciales. Usan el metamisol, usan, no sé, el diclofenac, utilizan otro tipo de medicamentos porque dicen que es mejor. Y los chiquitos terminan en emergencia con una úlcera y con un sangrado. Entonces, es importante que ustedes pregunten si ha habido días anteriores en la ingesta de estos mismos. Aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica, este, sí, pues es una condición, el cuerpo es sabio. Cuando un paciente está en estado crítico, ventilación mecánica, recibe inotrópicos, pues manda la sangre a otros órganos que son más importantes. Entonces, el tracto gastrointestinal lo deja al final y hay una hipoperfusión a este nivel. Entonces, a veces sí se puede producir sangrados por esta condición. Y no solo eso, a veces el paciente está con una sonda en la subgástrica colocada y dicen, está con un residuo borracio y pucha. El paciente está en la sonda, es como si fuera un cuerpo extraño que está dándole de besitos a la mucosa y se puede producir un sangrado por esta causa. Entonces, cuando se produzca un sangrado, lo primero que tienen que hacer es verificarse. Y está con sonda, revisen bien si la sonda de repente no está muy introducida. Y la misma sonda puede también producir las cerraciones de la mucosa. Aquellos pacientes que tienen trauma o una intervención quirúrgica, obviamente por el mismo estado de estrés, están más condicionados a que se pueda producir una hemorragia digestiva. Entonces, hablábamos acerca de los sangrados con pérdidas entre 30, 30, 45 y 45 por ciento. Observen que, bueno, muy aparte de la evaluación cardiovascular que ustedes ya han de recordar, muchas veces pues les va a pasar de que dicen, pucha, ¿cuánto era la presión? ¿Cuánto era? Dios mío, no me acuerdo. A ver, saco mi esteta, saco las manos con sangre, no puedes coger una cosa. Ok, de forma práctica tienen acá la fórmula que lo van a encontrar también en su PALS, que les permite saber de forma rápida cuánto es la presión arterial sistólica ideal, bueno, al menos aceptable para un niño de esta condición. Aquel paciente que está con un estado neurológico comprometido, que está taquineico, o, pucha, piensen que ese niño no está bien, ¿no? Vean siempre el llenado capilar, si las extremidades se encuentran frías o no, ¿no? Y esto es importante, un paciente que les viene chocado de la emergencia, yo creo que no lo hacen de forma muy seguida. Es ideal que ustedes coloquen una, esta es una poli para medir la diuresis, porque esto de alguna forma les va a permitir de forma indirecta saber si es que el paciente, ustedes están haciendo un buen ABC, ¿no? Y otra cosa que me llegan, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero lo menciono, es que a veces me llegan pacientitos con urias altas y dicen, la uria está alta, la uria está deshidratado, dicen es por deshidratación. La uria puede incrementarse en las hemorragias digestivas altas, entonces no es un buen índice de seguimiento en caso de que hay hemorragias digestivas altas para medir el estado de hidratación. Entonces, se lo dejo como un tip para que lo recuerde, ¿no? Entonces, las causas no variciales, tengan mucho cuidado con estas causas, porque estas causas, o el paciente se les puede, literalmente es compensar en la cara, las maltraciones vasculares, yo he visto pacientes que han sangrado, 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 y literalmente hasta que no actúen, el paciente se les puede morir. Las úceras activas, aquellas que no ceden, que ustedes le están haciendo un control de hematocrito, y pucha, el hematocrito sigue bajando, pues es una condición para pensar ya en un procedimiento adicional. La ingesta de cáusticos, bueno, hubiera sido en algún momento bonito hablar de esto. Los cáusticos y la lejía son dos cosas totalmente diferentes. Las lejías generalmente, dentro de todo, cuando uno las consume, pues no producen tanto daño como los cáusticos. Lamentablemente, cada vez más por esto de la pandemia, nos han venido cualquier cantidad de pacientes con esofagitis cáustica, este año y el año anterior, ha sido una diferencia abismal. Y ahora, pues los desinfectantes mucho vienen con ambos mezclados. Entonces, le dicen lejía y cuando uno ingresa, pucha, está una desgracia de ese esófago. Y en realidad ahora están viniendo como una mezcla de los dos, entonces sí tienen que tener un poco de precaución en estos niños, porque incluso se pueden llegar hasta perforar. Las invaginaciones intestinales son una emergencia, tienen que ser vistos por la especialidad correspondiente y las enfermedades inflamatorias que se perforan también, o sea, son importantes. Y obviamente las hemorragias variciales que están en relación a una hipertensión. Entonces, los métodos diagnósticos, ustedes, lo que van a manejar y lo que es importante siempre, su hemograma o su perfil de coagulación, su función hepática, sobre todo aquellos pacientes que son hepatópatas, siempre medir el electrolito. Si tuviera un haga, sería excelente. Glicemia, urea y creatinina, ojo nuevamente con la urea. El grupo sanguíneo factor, porque en algún momento el paciente puede llegar a necesitar que ustedes lo transfundan. Pero, ¿qué datos te aportan? Este es un estudio que, bueno, en realidad se extrapoló de scores que se hizo en adultos, pero que lo estamos utilizando en niños, que a ustedes les va a permitir saber si es que el paciente o no necesita una intervención que sea no médica. Es decir, estamos hablando ya de la parte de un tratamiento endoscópico. Entonces, la transfusión, utilizaron ellos como una variable para diferenciar un grupo del otro, la transfusión sanguínea. Miren, utilizaron varios ítems para ver cuáles eran, eran, digamos, tenían significancia estadística. Finalmente concluyeron a lo siguiente. Entonces, ustedes ven a ver si es que tiene alguna condición preexistente. Ya hemos conversado acerca de los factores de riesgo, las patologías que puedan estar asociados. La presencia de melena o de matemesis. Alguna clínica, como por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por encima de los valores base que ustedes tenían. Un llenado capilar aumentado. Un hematocrito, donde hay una caída, ¿ok? Evidente. Y si han necesitado, bueno, que utilicen fluidos como bolos, transfusiones, ¿ok? O algún otro producto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una score más de 8, tienen una alta probabilidad de necesitar una endoscopía para hacer un procedimiento adicional. Entonces, vuelvo a repetir. Si ustedes tienen un paciente que viene consangrado y ustedes hacen un hematocrito a las 8 horas y este no ha caído, ¿ok? No hay necesidad de hacer una endoscopía porque lo único que voy a hacer con una endoscopía es mirar. Si es que es una úlcera, mirarla, saludarla y decirle, ok, fue un gusto conocerte y no voy a hacer más. Entonces, a veces someter al paciente a estrés en una condición como esta puede llevar a un resangrado. Entonces, las endoscopías por las puras no se deben hacer, ¿ya? Entonces, este es un cuadro que de verdad sería ideal que lo tengan ustedes en el área de emergencia grandazo y cuando llegue un paciente con una hemorragia, vean cuál de estas condiciones de este score son positivas para ver si realmente lo requiere o no, ¿ok? Porque a veces hay alguna generación de emergencia. Recuerden ustedes que la endoscopía es mirar las 24 horas. Luego, ¿qué otros estudios por imagen pueden utilizar? Estos son de forma indirecta, obviamente, para buscar algunas otras causas que pueden estar ocasionando las hemorragias, ¿no? En caso de cuerpos extraños, la psicografía, bueno, las radiografías, evidentemente, no van a ver todos los cuerpos extraños. Más frecuente que nosotros veamos son las monedas y las pilas. Las pilas es un tema aparte, chicos, pero si tienen una pila, por favor, que se les pare los pelos y vean la forma de una pila, te perfore el esófago en seis horas. Tienen que moverse rápido. Yo hasta ahorita no logro comprender por qué cuando llega un paciente con una pila, se demoran tanto haciendo los prequirúrgicos, viendo la anestesia y viendo mil cosas, cuando el paciente debería entrar a procedimiento rápido para ser extraído. Es muy triste que un paciente sea tratado después de tantas horas y que luego tenga una secuela que lo va a tener de por vida, ¿no? Para la ecografía abdominal, para ver si es que hay alguna condición hepática, si es circulación colateral, idealmente sería una ecografía Doppler para poder ver colaterales, ¿no? Ok. Las tomografías que en algún momento no sirven cuando estamos sospechando de malformaciones y tumores, sobre todo aquellas contrastadas o las angiotumografías. El centellograma que utilizamos en Mechel-Scan, que todos lo conocen, ¿no? Que básicamente de alguna forma te permite ver si es que hay o no. Obviamente el paciente tiene que estar bien preparado porque hay veces que es tan negativo y eso no quiere decir que el paciente no lo tenga, ¿ok? Y la angiografía en alguna oportunidad, si hemos realizado pacientes en los cuales ha tenido alta sospecha de que puede haber, por ejemplo, alguna malformación arteriovenosa que no puede ser evidenciada ni por endoscopía ni por colonoscopía en donde se hace una tensión y se ve simplemente si se dibuja algún mechón, por decirlo así, que nos lleve a pensar que pueda tratarse de eso, ¿no? Entonces, el manejo, básicamente este es el ABC, una resucitación adecuada, es muy importante, recuerden que los primeros minutos son muy importantes para el pronóstico del paciente. Hay algunas condiciones en las cuales, si ustedes fracasan en el manejo médico inicial, pues van a necesitar algún otro tipo de intervención para poder llevar una hemostase. Entonces, es importante que actúen rápido, decidan rápido para saber qué es lo mejor para el paciente, ¿no? La resucitación hemodinámica temprana e intensiva en pacientes con hemorragia digestiva alta demostró reducir significativamente la mortalidad, así como las complicaciones. El shock hemodinámico es un predictor independiente de mortalidad, por lo que la reposición de volumen se prioriza antes que la endoscopía. Nuevamente, chicos, manejen su ABC. Este es un algoritmo de manejo, en realidad es americano, porque miren, ellos ponen el H. pylori como una condición que se debe controlar. Nosotros no lo hacemos acá de forma rutinaria porque el H. pylori acá en el Perú es bastante común. En niños no se da tratamiento, salvo que hayan sintomatología, ¿ok? Entonces, si tienen un niño que les llega con una hemorragia digestiva importante, aseguren dos días, de preferencia con un gran, la cánula de mayor calibre que tengan. Pon oxígeno, con el dispositivo que mayor oxígeno tengan. Yo entiendo que no todos van a estar en un instituto o en un hospital grande, pero traten de, si tienen una máscara Venturi o una máscara reservorio, pues coloquenla al paciente. Recuerden que al disminuir la sangre, los tejidos hay una hipoperfusión tisular y por ende necesitan, no es porque el paciente tenga un problema respiratorio, sino que necesita en ese momento este aporte, es importante. Utilizar transfusiones cuando sean necesarias, siempre tener un monitor, ¿ok? Utilicen cristaloides si es que es posible. Si tienen un paciente patópata, tienen la alta sospecha, chicos, mientras llegue el perfil de coagulación, mientras llega lo otro, no lo piense. Póngale todo. Si luego sobra, no le va a ocasionar nada al paciente, ¿ok? Póngale vitamina K, póngale plasma. Si tienen alta sospecha, si es un paciente patópata, tiene circulación colateral y todo, bueno, piensenlo. Podrían utilizar. El uso de IVP es importante. Luego vamos a ver acerca de las dosis. Entonces, los algoritmos americanos, como les mencioné, ellos sí incluyen, bueno, iniciar una terapia con IVP, ¿ok? Y ver si es que, si con esto se controla o no. Si se controla, en realidad la endoscopía es selectiva. En algún momento la pueden hacer si es que es necesario continuar simplemente con eso. Mira, ellos utilizan el test de la ureaza para chepilio y nosotros no lo hacemos acá de forma rutinaria. No lo tenemos en el hospital, de hecho. Y en el caso de que no hay un control es cuando recién, pues, se hace una endoscopía, ¿no? En el hospital correspondiente, donde se hacen los otros manejos endoscópicos, que luego les voy a mencionar, nada más de forma general, porque en realidad no necesito que lo sepan. Y ya si la situación no se controla con esto, ya pues va a un procedimiento ya quirúrgico, ¿no? Ahora, esto ya lo hemos mencionado. Recuerden, la hipotermia tienen que manejarla. La hipoglicemia también, en el caso de que el paciente lo presentara, hay que controlar. Aquellos pacientes hepatópatas piensen que puede tener hipoglicemia también. Entonces, es importante tomar un grupo test. La sonda vesical, que ya hemos conversado hace un momento, ¿no? Es necesario. Manejo la presión arterial adecuada, ¿ok? Esto de acá, transfusión o no, ¿no? Ahora, el beneficio, riesgo-beneficio. Ver, obviamente, si el paciente tiene un sangrado leve, si no hay caída del hematocrito, si el paciente no hay una inestabilidad hemodinámica, si tiene una anemia de larga data, piénsenlo bien. Como les digo, en pacientes que tienen anemias crónicas, se manejan valores entre 5 y 7 como son receptales, es que no hay repercusión hemodinámica asociada. En los casos de hemorragias leves, empiecen con IVP. La sonda nasogástrica les sirve, es una pregunta que también hace bastante frecuente, ¿se coloca o no se coloca? Bueno, algunas guías dicen que sí, otras guías dicen que no. ¿Se puede colocar? Sí, porque te va a permitir ver de forma indirecta si es que hay sangrado o no. Pero tampoco va a tener una sonda un montón de tiempo, porque recuerden lo que ocasiona que ya no hemos conversado. En el caso de una hemorragia de grado 2, pues probablemente ya les va a tocar utilizar algún tipo de fluido asociado. Y en el caso de grave, pues van a necesitar probablemente unas opciones de plasma, de paquete globular, ¿no? Y utilizar algunos otros tipos de medicamentos, como vamos a ver a continuación. Esto es lo que les mencioné hace un momento, la sonda nasogástrica. ¿Lavado o no? Pucha, ese es el gran dilema. A veces le lavan, le lavan y le relavan. Y de alguna forma el aclaramiento de la sangre te permite ver, sí, si es que obviamente sale las características más oscuras, si es sangrado o no hay algunas guías, las últimas sí lo sugieren. Nuevamente tengan precaución porque el tener un cuerpo extraño también puede condicionar a sangrado en paciente. Ahora, la sangre es irritante. A veces cuando la cantidad es bastante grande y ustedes hacen un lavadito gástrico, el paciente mejora, pero no lo van a cada rato. Entonces, en las hemorragias no variciales, los IBP a la cabeza es lo más importante. Los fármacos beta bloqueado, ores, el uso de octiotis, el resto de cosas no sirve. Vuelvo a repetir, no sirve. Entonces, los supresores de ácidos, si ustedes comparan estudios entre IBP, serranitidina, algunos, la mayoría, bueno, están a favor de lo que es el IBP. Si es que hay una, ustedes me preguntan si hay alguna diferencia entre eso, lanzo, omepra, panto, rave, todo lo son. En realidad, no hay estudios pediátricos que avalen que hay alguna diferencia entre uno u otro. Pero si me hablan respecto a lo que es el adulto, se ha visto que el esomeprasol sí tiene alguna, digamos, algo mejor que el resto. Entonces, ¿cuánto se coloca de IBPs? La dosis, según la literatura, es de 1 a 3 miligramos por kilo. Van a ver algunas literaturas antiguas que hasta ponían hasta 3.4. Nosotros utilizamos de 1 a 2 como promedio en el servicio. A veces utilizamos un poco más, hasta 3, cuando vemos que la situación no mejora. Ok. Se ha visto que disminuye de manera considerable el riesgo de nuevas hemorragias. Y esto es algo que, bueno, en realidad no les correspondería a ustedes, es más de la especialidad, pero sí para que ustedes conozcan algo, porque a veces nosotros hacemos informes endoscópicos para que ustedes entiendan. O sea, como les mencionaba, entre el 70 al 85 por ciento. Miren, el tratamiento médico es suficiente para lo que es remitir el sangrado. Solo el 15 por ciento no van a mejorar con esto si van a necesitar una endoscopía. Ok. Idealmente, si es que ven que el sangrado no para, debería realizarse el procedimiento de las primeras 24 horas. Una contraindicación absoluta es una perforación gástrica. Otra contraindicación absoluta es que el paciente haya sido operado recién, menos de 7 días. Entonces, si tienen un paciente en la UCI que está perforado, que está, perdón, con una intervención quirúrgica dentro de los 7 primeros días, si quieren que hagan una endoscopía, pocha, es como, entiendan ustedes que no es solo entrar, es insuflar y eso puede incluso producir una mayor resistencia. Entonces, es una contraindicación. Las relativas trastornos de coagulación, inestabilidad hemodinámica, alteración del estado de conciencia y compromiso respiratorio, porque bueno, eso es algo que sí se puede manejar. Entonces, esta es la clasificación de Forrest que nosotros utilizamos para ver si es que el sangrado está activo, ¿no? Ok, y va a dividir aquellas en las cuales el sangrado está activo, que es el grado 1. El 2, que no hay sangrado activo, pero son indicios que nos permiten pensar que hubo un sangrado reciente, estamos hablando dentro de lo que son las últimas horas. Y la base limpia, que en las cuales ya tenemos una cicatriz evidente, que dicen, ok, acá ya pasó, ya fue. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando ustedes vean que hay una clasificación de Forrest tipo 1, pues este paciente tiene una probabilidad altísima entre el 35 y 80% de volver a resangrar. Entonces, este paciente, cuando ustedes vean en las endoscopias, Forrest 1A, Forrest 1B, ustedes tienen que hacer un monitoreo un poco más estricto de lo que es el hematocrito, porque este paciente sí les puede volver a resangrar. Es importante también tener un monitor cardíaco permanente para ver si es que hay una alteración de la frecuencia cardíaca, ok. Tienen que estar más moscas en ese tipo de pacientes. En cambio, en las clasificaciones 2, pues la probabilidad es baja, no es que sea imposible, pero puede darse, ok. Y es menor. Entonces, en esas imágenes van a ver, por ejemplo, este grado 3 es una pulsera que ya tuvo, ya cicatrizó, es blanquita, es plana, ok. La tipo 2 es una que tuvo un sangrado reciente, este es tipo C, así que bueno, está prácticamente cicatrizada, ok. Miren, en la 2A se ve como un vasito que se está asomando, esto debe tener horas. Y en la tipo 1A, que es la que se les tiene que parar los pelos, ven el chorro de sangre que está ensangrado aquí. Entonces, hay otros métodos, esto solo lo voy a poner como referencia, porque en realidad es más de la especialidad, donde realizamos inyecciones con epinefrina, a veces utilizamos algunas soluciones esclerosantes, que es como el uju, el polidocanol. Y hay algunas terapias de cauterización, que son con y sin contacto, primero tienen algún plasma, a veces utilizamos los clips, otros utilizamos algunas ondas de calentamiento locales, donde se intenta quemar. Luego vamos a tener que pueden utilizar inyecciones mezcladas de epinefrina con cloruro de sodio, o simplemente el cloruro de sodio solo. En realidad, digamos, la explicación que tiene esto es que se forma, ustedes al inyectar forman un abón, que ejerce un efecto mecánico en la mucosa para evitar el sangrado. O sea, no hay más ciencia en eso, ¿no? El uso de estas dos se ha visto que es mucho mejor que utilizar cloruro de sodio o epinefrina sola, ¿no? Y las otras sustancias que se utilizan también, que se pueden filtrar, como el polidocanol o el alcohol. Los fármacos vasoactivos, nuevamente, no responden, o sea, las hemorragias por úlceras o malformaciones no van a responder a vasoconstrictor. Así que no utilicen octriótides o somatostatina, porque no les va a servir. Este tipo de medicamentos solo se utilizan unas hemorragias tipo varicial. El uso de terliceprina, en realidad, en estudio todavía se utilizan lo que es adultos y puede estar asociado de ponatremia o convulsión. Entonces, de esta lista, probablemente en las úlceras, que es lo más común que ustedes van a ver, van a utilizar los IVP, lo que es el sucrafato. El propanolol, la vasopresina, el terliceprina, la somatostatina y el octriótide son para hemorragias tipo variciales. No les va a servir para este tipo de hemorragias. ¿Ok? El octriótide, que es la pregunta más frecuente que siempre me hacen, se utiliza una dosis inicial en bolo, hasta de 50 microgramos, y de ahí ustedes van titulando desde 1 hasta 5 microgramos, kilo, hora. Y obviamente no debería sobrepasar los 5 días porque pasado el quinto día ya no tiene ningún efecto con disminución de lo que es la presión portal. Y para ir, digamos, retirarse, debería bajarse el 50% cada oceano. No se baja de golpe porque puede producir efecto rebote. ¿Qué otras terapias de cauterización? Van a tener el ácer, la electrocoagulación, lo tenemos en el hospital, la termocoagulación, pero que es bastante frecuente y se utiliza en lo que es adultos. Obviamente el costo es mucho mayor. Muy largo, un plasma, que es el dibujito que les presenté, es como si ustedes agarraran y pasaran, han visto estos extintores para apagar los incendios, algo así. Sale una glucecita azulita y la ventaja de este es que para los pacientes con malformaciones o hectáreas vasculares es bastante bueno porque es como si ustedes lanzaran precisamente un, ¿cómo se llama? Con el extintor, ¿no? Va a coagular como inapa y el sangrado para al toque, ¿no? A diferencia de una escleroterapia en la cual tú tienes que darle de frente a un vaso para poder, ¿cómo se llama? Utilizar la sustancia esclerosante. Bueno, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Una exposición muy didáctica. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Hola, doctora. Doctora, tenía una pregunta. Siempre, por ejemplo, de pronto recibo una emergencia que tiene una hemorragia digestiva y tiene antecedente ya de varices esofágicos. Pero, o sea, en el momento que yo veo la paciente está tranquila, me dice que sí, pues ha tenido vómito, digamos, una hematemesis, pero yo no he evidencia. No solo está con un dolor, malestar, ¿debo ponerle desde ya en emergencia o podría simplemente, digamos, hospitalizarla, observar y, no sé, esperar que...? Realmente sería que la observes y que le hagas un control de hematocrito. O sea, que tengas un basal y un control, ¿no? Si tú ves que a las 6, 8 horas el hematocrito está igual, o sea, lo más probable es que haya sangrado por alguna otra causa que pueden ser ulcias o una gastropatía hipertensiva que también pueden ser pequeños sangrados y que no realmente sea una causa varicial, ¿no? Pero obviamente si tú ves que el paciente tiene todo eso, o sea, tiene antecedente de... y el paciente no lo desvía, es ataque cárdico, o si puedes pensar de que había una hemorragia varicial y está bien dado que le inicies probablemente vitamina K, que coloques plasmas mientras te llegan los resultados es que te llegaron a tiempo y puedes iniciar una infusión de osteotides y está justificado en este caso, ¿no? Igual si es que luego al hacerle la endoscopía se ve de que no es una hemorragia de tipo varicial, ¿no? Vemos rasgos, rastros de un sangrado anterior de esa causa, pues lo puedes retirar y no hay ningún inconveniente, ¿no?